Hoy en Vida Verde nos visita nuestra amiga, mi querida Andreita de Allante. Lo dije bien, estamos perfectos. Que nos trae bastantes productos sostenibles. O sea, como para tener una vida sostenible porque vemos que eso es lo más importante. El cuidado hacia el planeta, el cuidado hacia el ambiente. Y muchas personas se están uniendo a esta tendencia. Y mi querida Andreita tiene los productos ideales. Cuéntenos, mi querida Andreita, ¿qué más podemos encontrar con ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos una tienda que estamos enfocadas al consumo consciente. Y queremos hacer llegar a la gente el mensaje de que podemos reemplazar materiales como el plástico por elementos que ayudan a nuestro planeta. Por ejemplo, aquí tenemos un material que le reemplaza muy bien, que es el bambú. Que además de tener una buena duración, también es compostable y ayuda a la tierra y no generamos basura. La mayoría de productos trabaja en este aspecto. Estos cubiertos sobre todo, justo los que le regalamos a la Karen, mire, pero en versión con tela negra porque la Karen era en blanco. Es una muy buena opción para no estar usando a cada rato cubiertos de plástico. Cuando viaja, cuando hacemos pues campings y ese tipo de cosas. Ya llevamos estos productos que son fáciles de usar y se pueden reutilizar. Inclusive, cuando ya no los va a usar más, se nos puede dar tratamiento y termina haciendo otra cosa. Acá tenemos algunos productos también, por ejemplo, la línea de cuidado personal para reemplazar también el tema del plástico. Las toallas higiénicas. ¿Esta es una toalla higiénica? Sí, esta es una toalla higiénica hecha con un velcro que le ayuda a mantener la piel húmeda. Esto no causa infección. Y un dato curioso, por ejemplo, la sangre no tiene olor, pero la toalla higiénica plástica hace que la sangre tenga un olor fuerte. Entonces, con esto vamos a tener una menstruación regular, vamos a tener días sin mucho flujo y todo va a normalizarse dentro del cuerpo. Y fácil es de cuidar, sí, así es. Esto también es una de las tendencias que empezó ya hace algunos tiempos, algunos años, pero sigue creciendo, que son los termos. Mucha pregunta, ¿qué es con el termo? Pero ese termo es metálico y todo. La idea de los termos es que usted deje de comprar botellas plásticas y todo el tiempo esté rellenando de agua o de la bebida que usted toma diariamente y así esté evitando comprar a cada rato botellas plásticas. ¿No es cierto? Podemos encontrar todos los colores. Un dato curioso en el plástico igual, por ejemplo, cuando ustedes consumen una botella plástica, está hecha de polipropileno, que es un químico bastante fuerte que daña a la larga el estómago y va dañando nuestro intestino. Por eso es que también no solo se trata de evitar el plástico, sino también por temas de salud, porque esto es con acero inoxidable. El acero inoxidable no tiene ningún componente químico y nos ayuda a mantener el agua fresca. Perfecto. Esto de acá me llama mucho la atención. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto que tenemos por acá? Estas son unas bolsitas de silicona que en realidad tienen muchas funciones. Se pueden utilizar para comida, para guardar nuestros cepillos, nuestros cosméticos. Y evitar las fundas plásticas. Exacto. Esta reemplaza a la CIPLOC y es de silicona. Ahí está. La silicona... Ahí tienes tu manera de cerrarse herméticamente. La silicona igual, o sea, la ventaja de la silicona es que no es como el plástico, como les decía, tiene químicos. La silicona viene del sílice, que es una arena que es 100% natural y además esta resiste a altas temperaturas. Mi querida Andreita, si es que muchas personas quieren conocer todos los productos sostenibles que tú tienes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden ubicar? Nosotros realizamos pedidos a nivel nacional. También tenemos un local físico en la Avenida Gaspar de Villarroel y Avenida de Los Chiris, en el Centro Comercial Galería, local 66. Estamos donde antes era Vida Sostenible, que es de una gran compañera Carolina Sá. Pero por motivos logísticos estamos nosotros ahora aquí y con gusto les esperamos. Y tenemos también correas para los perros, que también son hechos de materiales reciclados, me imagino, ¿no es cierto? Tenemos acá agendas también, sobre todo si usted va a arrancar este nuevo año. Cuéntame un poquito más acerca de estas agendas que podemos encontrar. Muy bonitas. Nosotros en la tienda manejamos el tema de upcycling y tenemos varios materiales que podemos reutilizar. Por ejemplo, esta que es una agenda hecha con tetrapack, lo que normalmente nosotros consideramos basura, se reutiliza. Esta, por ejemplo, es hecha con trapillo, que son telas que se botan y se utiliza. Los retazos que dejan por ahí y todo eso. Y se hace un collarcito para perros. Mi abuelito usaba eso para hacer hamacas. También tenemos esta, por ejemplo, que es hecha de madera reciclada. Como ustedes ven, es un portacelular y el rompecabezas. Entonces se puede utilizar de varias formas. Ay, ya le entendí cómo es el portacelular, no sabía cómo era. Sí, tenemos estos también de cartón reciclado. Tenemos este que es súper, súper lindo, que es hecho a base de CD's. La artesana que trabaja con esto quiere también ayudar al planeta de alguna manera. Y quién no tiene CD's en su casa. Vea, mire, qué bonito. Entonces, claro, ella ya no utiliza el plástico normal o procesado. Se está volviendo obsoleto los CD's porque ya utilizan otros sistemas y aquí le puede dar un segundo uso. Y el tratamiento está espectacular porque pareciera que está hecho de vidrio. Exacto. Y en realidad es plástico de CD. Nosotros somos punto de acopio de los CD's, de las botellas de amor. Y también somos punto de acopio del aceite de cocina. Eso es importantísimo. Entonces, si yo tengo bastantes botellas de aceite de cocina o CD's, puedo ir a ustedes también a donarlos, ¿no es cierto? Sí, así es. Nosotros trabajamos con varias empresas que realizan esos procesos. ¿Esas gafas con qué también son hechas? Esas son hechas con plástico reciclado. Es de la marca Tucuna. Ellos ganaron un premio verde y tienen lunas originales, son súper bonitas. Y a pesar de su costo, las lunas son originales, hacen bajo medida, se trabaja bajo medida y son súper lindas porque ayudan al planeta también con el reciclaje. El reciclaje. La oportunidad que tenemos nosotros seres humanos de cuidar nuestro planeta, pues es ahora. Entonces, podemos conseguir todos esos productos que también son monedos para regalos. Y todavía usted tiene que dar ese regalo navideño que le falta al té, porque tenemos hasta el 7 todavía, puede optar por ustedes. Nuevamente, nos repite cómo se llaman ustedes y dónde los pueden contactar en redes sociales. Nosotros somos Ayanti y estamos como Ayanti, Ayanti Ecotienda en Instagram y en Facebook. Ya saben qué alternativa súper chévere que tenemos acá y seguramente usted va a descubrir muchísimas cosas más con las cuales pueda ayudar al ambiente y al planeta.